Ya no me he olvidado de ti, desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, que no te hace sonreír Mi cabecita doy yo cuando tú te vas, pero por ti venga a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas, que ya ni te hace venir Mi cabecita doy yo cuando tú te vas, pero por ti venga a mí me encanta verte ir Perría rondo, pa' Con ese tipo tú siempre estás triste, triste, yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoras tú loco de esta chiste, de cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste, y yo siempre te estoy esperando Cuando yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Porque él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Calla'o que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi hegemonía ¿Te quedas o te vas? Tú estás errónea Diabólica Se viste toda de negro gótica Una diabla mujer y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo colegina y tus marcas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Baby, si te odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Baby, si te odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Mami, no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu sirvano le mando saludos No falla que cuando te desnude me quede mudo Por lo que te tiraron fui yo el único que pudo Dile que yo soy el que te daté a menudo Me encanta cuando te desahogas Encima de mí bailando Como me mira cuando te estoy dando Baby, yo eres nigga Venga ese nigga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo, dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir Que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir You're all my baby Real hasta la muerte baby Dímelo daré Marah� me Luyano Lo Intocable Lo Illuminati Dímelo Luyano Dímelo Luyano Mambo King Mambo King Marahíme Hydro Dímelo Check Dímelo Check El ABS Si vos eresansturo No, no, no